Te preguntaré una última vez ¿Bailarías conmigo? ¿Bailarías conmigo? ¿Bailarías conmigo? ¿A dónde irás después de la graduación? Mi papá me pidió que fuera a Shanghái De verdad te envidio Hola ¿De qué hablaban hace un momento? Hablábamos de los planes después de graduarnos Iré a donde sea que vayas Hola Hola ¿Puedes hacerlo? Sihan ¿Qué haces, Sihan? Deja de mirar Ven a pasar el rato con nosotros Hace un momento Limó me contó Que se va al extranjero A estudiar con nuestro presidente de clase Son como la pareja perfecta Antes de esto Pensé que le gustabas a nuestro presidente de clase Eso no es cierto Solo somos buenos amigos Ni siquiera sabía que se iría al extranjero ¿De verdad? ¿Qué hay de ustedes dos? Shanghái Shanghái Me acaba de confesar sus sentimientos Felicidades Sihan Esta es para ti Espero que puedas encontrar pronto el amor de tu vida Gracias Nos vamos Ya nos vamos Sihan Espero que la persona que te guste Te corresponda ¿Qué sentido tiene escribir una carta de amor confesándole mis sentimientos? Al final solo es un amor no correspondido Presidente de clase Una carta de amor Todavía quiero decirte que existe alguien Que una vez le gustaste tanto como a mí Tú eres su motivación Lo siento Tienes a la persona equivocada De verdad me gustas Sal de mar y una rosa Al igual que un par de amantes predestinados No preguntamos por el pasado del otro por consideración Sin embargo podemos hacer que el otro brille con facilidad Que sepas que conocerte ya es un regalo Hola a todos Soy Foodi Taro Hoy he encontrado un postre que me emociona Viene de la tienda de postres más popular en esta ciudad Postres Sol Se llama Simbiosis Soy Jiang Zihan Una nueva estrella en ascenso en el mundo de la gastronomía Mi sueño es volverme una de la mejor bloguera de comida Aunque acabo de empezar mi viaje para seguir mi sueño Tengo confianza de que pueda tener éxito Los postres de Sol realmente hacen honor a su nombre Cheng Mu Tengo curiosidad por conocerte Muy bien Ha salido la lista de tiendas de moda En la ciudad de este mes Permítanos felicitar abierto A Postres Sol Un lugar con buena comida Decoración hermosa Y empleados atractivos ¿Siguen siendo los campeones de este mes? Con este mes Postres Sol ha encabezado la lista por todo un año en esta ciudad Su postre más popular todavía es la dama bajo la luna ¿Qué tiene de mágico este postre? ¿Quién es la dama bajo la luna? ¿De verdad despiertan nuestra curiosidad? ¿Estás en Postres Sol? Mira, este es el lugar ¿De verdad lo es? Ah Se envía osas Dama bajo la luna Este es el postre más popular de nuestra tienda Se vende muy rápido Muchos influencers de redes sociales Recomiendan mucho este postre Se hace en cantidades limitadas Este es el último de hoy Quiero este Está bien Entre ustedes, ¿quién es Cheng Mu? Jefe, ¿qué estás viendo? Nada ¿Por qué busca a nuestro jefe? Por nada Trae después la dama bajo la luna Está bien Gracias Lo colocaste mal No lo tires Dámelo Gracias jefe Será mi cena Esto es muy delicioso Tengo que recomendarlo a mis lectores La dama bajo la luna La dama bajo la luna Rosas, la fragancia del vino Y un ligero toque de sal de mar Es similar a estar en una playa romántica Tiene un ligero sabor amargo Estimulando una melancolía inexplicable Sin embargo se mezcla con el sabor general del postre Es dulce pero no demasiado abrumador Amargo pero no intolerable Comerlo trae el éxtasis de sobrevivir a una catástrofe ¿Qué buena descripción? ¿Verdad? Mi redacción es aceptable Hola soy Yang Zihan Una bloguera de comida A esta dama bajo la luna Además de la fragancia del vino Las rosas Y el ligero toque de sal de mar ¿Le agregaste algo más? Entonces no me recuerdas en absoluto ¿Estás aquí para preguntarme eso? Entonces no me reconoces Primero deberías aclarar las cosas Luego puedes regresar a hablar conmigo ¿Qué sentido tiene ser tan guapo? No es para nada amable Jefe, ¿qué estás mirando? Nada Está tan concentrado Siempre es el último en marcharse Todavía hay clientes ¿Necesitas que hagamos horas extras? ¿De verdad quieren hacer horas extras? Ya nos vamos Vámonos Adiós Nos marchamos Nos vemos mañana Lo siento Estamos por cerrar ¿Normalmente trabajas hasta tan tarde? ¿Podemos hablar? ¿Eres una bloguera de comida? ¿Solo quieres hablar sobre la dama bajo la luna? No aceptamos entrevistas Deberías marcharte pronto ¿Deberías marchas hasta tan tarde? ¿Qué opinas? ¿Han mucho? ¿Me gustas? En mi mundo Una montaña es solo una montaña El mar es solo el mar Y una flor es solo una flor Tú eres la única excepción Cuando te veo Me siento eufórica ¿Qué confesión de amor tan extraña? Espero que te traiga buena suerte ¿Realmente te has olvidado de mí? ¿Qué confesión de amor tan extraña? Me siento muy inspirada por sus postres Pero él rehúsa hablar sobre la dama bajo la luna De otro modo, ya hubiera escrito un artículo Perdona, pero te estoy pidiendo que investigues más sobre esa persona Esto no se trata sobre sus postres Mañana lo entrevistaré, ¿está bien? Por cierto, ¿en dónde está Rui Rui? Quiero ver a nuestro adorable Rui Rui para aliviar mi corazón herido Pequeña tía, te extraño mucho Rui Rui, yo también te extraño Déjame echarte un vistazo ¿Has crecido? Sí Pórtate bien, Rui Rui Necesito hablar con tu tía ¿Puedes jugar un rato solo? De acuerdo, adiós tía pequeña Yang Sihan, si prolongas esto más Puedes despedirte de tu alquiler de este mes Por cierto, nuestros padres aún no saben que renunciaste a tu trabajo en secreto Para convertirte en una bloguera de comida, ¿verdad? Mi querida hermana mayor Solo necesitas que investigue a Chen Mu, ¿cierto? Lo haré de inmediato No me has contactado desde hace tiempo El momento que lo haces Ni siquiera me ofreces una explicación Solo me pides que investigue a una persona tan complicada Cuando todo esté listo te contaré más Mi querida hermana pequeña ¿Puedes mirar ¡Puede, dico! Mi querida hermana pequeña Mi querida ni Mi querida hermana징 ¿SCIB? Dico. Durante ¿Puedes mirar ées Tja Por Tja Detente ahí ¿Qué haces? Conozco a la persona que acaba de pasar Vengo a entregarle algo, mire Me iré en cuanto termine No puedes entrar, no vives aquí Déjala pasar, la conozco ¿Por qué me has estado siguiendo? ¿Estás segura que no nos conocemos? Por supuesto que no te conozco Solo me encanta Dama Bajo la Luna He leído los comentarios en internet Sobre la Dama Bajo la Luna La mayoría alaba sus ingredientes y sabor Yo quiero abordarlo desde otra perspectiva Déjame preguntarte algo ¿Cómo inventaste la Dama Bajo la Luna? ¿Hay una historia de fondo? ¿Realmente quieres saberlo? La Dama Bajo la Luna realmente existe Sin embargo No revelaré nada a una completa extraña No te pases de la raya Devuélvemelo Evaluación del postre de Cheng Mu Me estás cosificando Yo Habilidades, tres estrellas Actitud, de dos estrellas a una estrella a cero estrellas Tu evaluación no es muy precisa No puede ser Basado en los comentarios del mercado Debería ser calificado con cinco estrellas en todo La evaluación es inexacta Por lo tanto la confisco Si vuelves a Sol de nuevo con un acto tan ridículo No te dejaremos entrar a la tienda Cheng Mu Definitivamente nos veremos de nuevo Cheng Mu, ¿verdad? Déjame descubrir tu verdadera identidad Cheng Yu ¿Quieres entrevistar a mi hermano? Cheng Mu No hace entrevistas Por eso necesito su ayuda No te organicé planes similares antes Los rechazaste a todos ¿Por qué de repente quieres hacer esto? Escuché que nuestra empresa firmó un contrato con el supermodelo Li Jing Yang Para trabajar en los contenidos de la marca personal Estoy muy motivada por eso Tengo que esforzarme para seguir el ritmo de nuestra empresa Piénselo Sol es la tienda de postres más importante entre todos los creadores de contenido ahora Si lo entrevisto, no será solo una publicidad gratuita para Sol Mi pequeña página también podrá tener nuevo contenido Claro Te lo organizaré Será mejor que te esfuerces Tus artículos tienen gran impacto Hazlo bien Entendido Por cierto, déjame avisarte Recuerda mantener la distancia con él Si no, saldrás herida De acuerdo Bien, miren a la cámara Tres Dos Uno Bien, muy bien Tomemos otra Sigan así Bien, terminamos Hermano Jing Yang Cheng Mu No me hieras así cada vez Una y otra vez me pides a mí, un modelo, que pruebe tus postres Es muy estresante para mí Por cierto, Jing Yang, ya he firmado el contrato Mantén tu cuerpo en forma Adiós Gracias, hermana Hua Tus habilidades de actuación han mejorado ¿Planeas convertirte en actor? No quiero que me regañe todos los días por descuidar mi cuerpo Que te vaya bien Suerte manteniendo tu cuerpo en forma mientras disfrutas de los postres No te preocupes por mí Mira mi cara Soy lo suficientemente guapo Dicho esto, con tu apariencia Si quieres estar en una relación Las chicas acudirán a ti Además, si estás en una relación Tu hermana no se preocupará más por ti Entonces tendré la oportunidad de conquistarla No tengo energía para estar en una relación Han pasado muchos años, ríndete Mi hermana no está interesada en ti No entiendes mi encanto Me pregunto si tendré la oportunidad De verte saliendo con alguien Entonces vive muchos años como una tortuga Si vives lo suficiente podrás ver muchas cosas ¿Te vas tan pronto? Como siempre Envíame tus comentarios después de comer los postres Me voy Espera Recuerda invitar a tu hermana a salir por mí Espera, una cosa más Creo que mi teléfono se quedó sin batería ¿Tienes un cable de carga en tu auto? Tengo que vigilar a tu hermana en todo momento Mi teléfono no puede quedarse sin batería Búscalo tú Espérame Esperen ¿Cuántas veces les he dicho? Escriban la fecha de producción E incluso la hora en la parte de abajo Es verdad ¿Por qué no lo etiquetaste? Lleva esto atrás Wang Jie, no molestes al hermano Ning El hermano Ning se ofreció a ayudarme ¿Verdad, hermano Ning? Hermano Ning, lo vas a malcriar Lo lamento, estamos cerrados Nos volvemos a encontrar, señor Chen Vengan aquí Aquí está otra chica con el valor de acercarse a nuestro jefe ¿Cuánto creen que durará? Tres días Yo creo que al menos cinco días Hermano Ning, ¿qué piensas? Esto no tiene sentido Quizás un mes ¿Puedo entrevistarte ahora? Señor Chen No es fácil cambiar la opinión de este hombre obstinado Es hora de irnos ¡Vámonos! Muévanse Entren ahí ¿Qué quieres preguntar? Permíteme presentarme de nuevo Soy Jiang Sihan Soy una bloguera de comida que trabaja para la empresa de la hermana Yu Soy Fudit ¿Taro? Empecemos Primera pregunta ¿Qué te inspiró a crear el postre? Dama bajo la luna Es un secreto Está bien La siguiente pregunta Para la segunda pregunta ¿Los postres tienen un lugar especial en tu corazón? No Ya veo Si está enojado por la evaluación puedo disculparme Me equivoqué al perseguirte Sin embargo Una entrevista de publicidad Es un gran beneficio Para Postres Sol ¿No es así? Por favor coopera conmigo Piénsalo Con una bloguera como yo Que tiene millones de seguidores Y con el poder de mis admiradores Será muy beneficioso para Postres Sol Después de eso Postres Sol solo se lanzará hacia una gran popularidad ¿Me recuerdas cómo te llamas? ¿Fudit qué? ¿Taro? Empecemos No seas tan quisquilloso con los detalles Aunque ahora solo tengo 100.000 seguidores Me convertiré en una bloguera con millones de seguidores en el futuro Una mención de una futura bloguera con millones de seguidores Será muy beneficioso para ti también ¿No estás de acuerdo? Permíteme contarte una historia Bueno Es una historia que lleva la fragancia de las rosas Hace un año Cuando perdí toda dirección en mi vida Conocí a una chica que llevaba una rosa en las manos Estaba muy ebria y deprimida Presidente de la clase Quería confesar su amor a un hombre que amaba Sin embargo se equivocó de persona Me dijo muchas cosas que requerían mucho valor Ella también me dio el valor para enfrentar mi vida de nuevo Una historia exclusiva acerca de la dama bajo la luna De la tienda de postres de moda Listo Pero ¿por qué esta historia me suena tan familiar? ¿Una rosa? Se parece mucho a mi propia confesión de amor Tan dulce como es su historia La mía fue terrible Esto es decente ¿Por qué estás aquí? Estaré donde tú estés Por cierto, ¿por qué nos pediste venir hoy? ¿Estás seguro de que les pedí a ustedes que se unieran? Olvídalo Vamos a hablar de negocios Sihan Tus publicaciones han atraído mucha atención Con ese artículo Ahora la cuenta Taro tiene 150.000 seguidores También los beneficios de Sol fueron buenos Durante los últimos dos días Ahora mismo Una empresa quiere colaborar con nosotros Debido a la influencia de tu cuenta Mientras el despliegue publicitario todavía continúa Deberías publicar algunos artículos más Deberías expandir la influencia de tu cuenta Hoy les he invitado aquí para discutir nuestros planes de futuro He recibido algunos mensajes personales de mis admiradores Sin embargo, ellos solo quieren saber Más sobre esta historia ¿Hay una continuación a esta historia? No No pasa nada, tengo un plan B Bueno Puedo explorar el lugar donde la chica confesó su amor Luego puedo escribir una historia más detallada para los admiradores Gran idea, Chen Mu Tienes que ayudarla Si alguno de ustedes arruina mis posibles beneficios Ya conocen las consecuencias Entonces, ¿dónde ocurrió esa historia? En el pueblo de pescadores Chingshan Pero más vale que no te arrepientas de ir allá Conozco bien el pueblo de pescadores Chingshan También fui allí por mi viaje de graduación Tomaré el primer autobús hacia allí mañana por la mañana No se preocupe, Presidenta Cheng Hola, ¿tiene una reserva? No, lo siento, esta es nuestra temporada alta Nuestro hotel está completo No tenemos habitaciones disponibles ¿Ninguna? No Tienes que hacer una reserva durante la temporada alta Es sentido común ¿Por qué estás aquí? Mi hermana me pidió que viniera Señor, deje que le registre en el hotel Puedes darle mi habitación a ella ¿Estás seguro? ¿Y tú? Preocúpate por ti misma antes de preocuparte por otros Está bien Gracias De nada ¡Gracias! 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 ¿Qué planes tienes para esta noche? ¿Qué más puedo hacer? Encontraré una casa de huéspedes ¡Dame tu teléfono! Este es mi número de teléfono Está también vinculado a mi WeChat Si necesitas algo, contáctame Si necesitas algo, contáctame Espera ¿Cuál es el sitio exacto en el que tuvo lugar la historia? Quiero echar un vistazo En el arrecife al oeste del pueblo Te veo en dos horas ¿Por qué este lugar se siente tan familiar? ¿Ha quedado? ¿Ha quedado? ¿Ha quedado? ¿Has encontrado un lugar para hospedarte? Todos los sitios están completos. En el peor de los casos, puedo simplemente dormir en el coche por una noche. ¿Es aquí donde tuvo lugar la historia? ¿Es para mí? ¿Sabías que entre nuestros cinco sentidos, el sentido del olfato es el que está más relacionado con nuestros recuerdos? Por eso oler un aroma familiar hará que recuerdos olvidados regresen rápidamente. ¿Es fragante? ¿La flor huele tan bien? ¡Presidente de clase! ¿Por qué éramos nosotros dos? Realmente me gustas. ¿Lo recuerdas ahora? ¿Entonces? ¿Yo soy la dama bajo la luna? ¿Qué significa? ¿De qué significa? ¿De qué significa? ¿Adáоре en la luna? ¿De qué significa? ¿En el camino? ¿Con un paso? ¿En el camino Opportunity? ¿De qué significa? ¿En el camino? ¿En mi camino? ¿Vol famoso. ¿Eso está en la luna? ¿De qué significa? ¿En tus tiempos no son los juegos? ¿En el trading atual? ¿En el samo? ¿ depreciaría los dos? sobre esta historia? No, no lo haré. Hoy estoy ocupada. Mañana lo decidiré. ¿Has recordado algo? Tal vez tienes secretos que compartir conmigo. Para nada. ¿Estás segura? ¿Absolutamente nada? No. No, no, no. ¿Acaso creó la dama bajo la luna debido a mí? Imposible. Claramente él me desprecia. No hay forma de que haya hecho un postre para mí. Está lloviendo a cántaros. ¿Estará bien si se queda en el auto solo? Hola, Chen Mu. ¿Dónde estás? ¿Encontraste algún lugar para quedarte esta noche? Todavía no. Estoy planeando buscar fuera del pueblo, pero mi auto se descompuso. Está lloviendo mucho, así que me quedaré en el auto. No te preocupes. Descansa. Li Jingyang. Anoche un turista no reservó una habitación con tiempo y se vio obligado a pasar la noche en su auto. Debido a la repentina tormenta, murió por falta de oxígeno en el auto. Debería ir a buscarlo. ¿En verdad le pasaría algo? No puede ser. No puedes quedarte sin batería. Aguanta. Chén Mu. Cian Mu Cian Mu Cian Mu Cian Mu Cian Mu ¿Qué haces aquí? Yo... Está lloviendo Me preocupaba que te quedaras solo en el auto Empaca y regresa conmigo a la casa de huéspedes De acuerdo. ¿Trajiste paraguas? Traje... Solo uno Dame tu teléfono ¿Tienes un cable USB? Si tuviera un cable USB, no estaría aquí ¿Qué debería hacer? Tienes dos opciones Puedes regresar sola O bajar el asiento y dormir No te preocupes, tengo estándares altos Siento lo que pasó hace un año Me equivoqué de persona Beber lleva a desastres No volveré a beber nunca más También... Siento... No haberte reconocido No haberte reconocido Ah, por cierto ¿Me diste el collar? Si... Considéralo como un regalo Duerme Deja de hablar ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su problema? Se fue sin decir nada. ¿Mi teléfono se quedó sin batería? ¿Y si le pasó algo? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? De acuerdo. Es por eso que dormimos aquí anoche. Está bien. ¿Tienes hambre? ¿Qué pasa? Traje una mazorca de maíz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dama bajo la luna? ¿Por mí? Me diste un poco de inspiración. ¿Qué cómo voy a explicárselo a la hermana Yu? No le digas nada. Manténlo como un secreto. ¿Por qué no le doy un final feliz? La flecha de Cupido atravesó el corazón del niño. La dama bajo la luna regresó al lugar donde se conocieron. Y así, sin más, entró en el mundo del chico una vez más. ¡Qué final tan dulce! Mi hermano menor es un soltero eterno. Nunca esperará que escribas una historia de amor tan romántica para él. Hermana Yu, ¿qué son estas flores? Un bueno para nada las envió. Volvamos al asunto. ¿Hay una continuación de la historia? Ha concluido con un final feliz. Realmente atraes riqueza para mí. Logré un acuerdo gigante con tu historia. Este perfume es del cliente que mencioné previamente. Lanzaron un nuevo perfume con aroma a rosas. La persona a cargo de este proyecto leyó tu artículo y le encantó. Es por eso que vino a buscarnos para hacer una colaboración. Échale un vistazo. ¿Estás interesada? Hermana Yu, sabe que mi cuenta no acepta anuncios publicitarios. Nos concentramos en comida. No lo rechaces tan rápido. Si lo haces bien, la empresa te ofrecerá todo nuestro apoyo para tu blog de comida. Es más, la remuneración definitivamente será más alta que tus ingresos de transmisión actuales. Hermana Yu, una idea vino a mi mente para este proyecto. Podemos lanzar una colección con un ángel negro y con un ángel blanco. No se preocupe, déjemelo a mí. Está bien, ve. Está bien. ¿Hola? Hola, le habla el centro de atención al cliente del aeropuerto. ¿Qué? Estaré allí ahora mismo. Rui, Rui. Rui, Rui. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Padrino. Tía. ¿Padrino? ¿Tía? Rui, Rui, ¿me extrañaste? Sí. Traje toneladas de comida deliciosa para ti. Ven conmigo a casa, ¿está bien? No, eso no va a funcionar. Yo también tengo comida deliciosa. Xou Ming me pidió que lo cuide. Él también fue a buscarme a mi tienda. ¿Mi cuñado? ¿Tu hermana es Yang Ximang? Déjame llamarla para confirmarlo. Tía, no los llame. Papi y mami no quieren que sepa. Sobre su divorcio. ¿Podría alguien firmar los papeles de la entrega? Bueno, no tienes que cuidar a Rui, Rui. Lo cuidaré yo misma. Rui, Rui, regresa a casa conmigo, ¿está bien? Soy un chico. No puedo vivir con chicas. No. Eso es una tontería. Compré mucha comida deliciosa para ti. Ven a mi casa, ¿está bien? No. Deja que Rui, Rui se quede conmigo. Pero es demasiada molestia para ti. Está bien. Rui, Rui es mi ahijado. Y yo soy su padrino. ¿No es así? Tía, si estás preocupada, puedes mudarte a la casa de mi padrino conmigo. No, eso no funcionará. No puedo mudarme a la casa de tu padrino. ¿Me odias? Por supuesto que no. No, eres al que más quiero, Rui, Rui. Es que tu padrino es un chico. No puedo vivir con chicos. Prometo que te visitaré seguido, ¿está bien? Lo prometes. Claro, lo prometo. ¿Qué le pasa a ustedes dos? ¿Cómo pudieron dejar que Rui, Rui volara aquí solo? Sin duda están libres de preocupaciones. Rui, Rui es tan pequeño. Si algo malo le pasa en el camino aquí, te arrepentirás por el resto de tu vida. No tuve elección. No puedo soportarlo más. Ahora mismo estamos peleando por la custodia de Rui, Rui. Tememos que Rui, Rui nos vea discutiendo. Es por eso que decidimos enviarlo con Cheng Mu. No, espera. ¿Por qué mejor no lo enviaste conmigo? ¿Por qué enviaste a Rui, Rui con él? Eso quería. Chou Ming rejuzó escucharme. Te dije que investigaras y no encontraste ningún problema con Cheng Mu. Creo que Cheng Mu será un mejor tutor que tú. Tú no tienes un trabajo estable y estás preocupada por el pago del alquiler cada mes. Si papá y mamá te hacen una videollamada y se dan cuenta de que Rui, Rui está ahí, estaré perdida. Por ahora, visita la casa de Cheng Mu seguido y cuida de Rui, Rui por mí. Cheng Mu es un hombre soltero. Él no tiene experiencia criando a un niño. Me preocupa mucho que no cuide bien de Rui, Rui. Realmente eres mi hermana, ¿no es así? No te preocupes. Cuidaré bien de él. Tú eres el problema. Date prisa y resuelve este problema con mi cuñado. Después de todo, un hijo no debería estar lejos de sus padres. Lo sé. Gracias, Sihan. Oh, qué lindo. Si tuviera un hijo tan apuesto, sonreiría incluso mientras duermo. Primero necesitarías tener una novia. En segundo lugar, tu novia tendría que ser linda. También tendría que estar dispuesta a casarse contigo. Por último, ella tendría que estar dispuesta a darme a luz. Basta, basta. ¿Quién está libre para cuidar de él? Bueno, jefe. Todavía no he terminado de revisar el inventario. Iré a hacerlo ahora mismo. Le ayudaré a revisar el inventario. No te vayas, hermano Nin. Yo, jefe, ordenaré el mostrador. Yo... Yo tengo demasiadas órdenes hoy. Estaré bastante ocupado. No sé cuándo terminaré el trabajo. Solo es un niño. No es tan difícil cuidar a un niño. Vamos, vamos a preparar algunos postres. Vamos. Tía, ¿vendrás a visitarme a la casa del padrino hoy? Eso depende de cuánto me extrañas. ¡Hasta el final de los tiempos! Le diré a tu mamá que te mantenga lejos de los dramas de romance. Iré a visitarte hoy, ¿está bien? Necesito regresar a trabajar. Adiós. Misión cumplida. Padrino, es hora de que cumplas tu promesa. Rui Rui, tengo una pregunta. ¿Cuál es la comida favorita de tu tía? Los fideos instantáneos. Mamá dice que la tía siempre está comiendo fideos instantáneos cuando hacen una llamada. ¿Ella no es una bloguera de comida? ¿Por qué come fideos instantáneos todos los días? Ella es pobre. Usa todo su dinero para comprar postres. Así que no tiene dinero para comprar comida. Mamá incluso dice que ella no puede pagar el alquiler. Tan preocupante. Padrino, ¿te gusta la tía? Niñito descarado. Padrino, ¿qué es? Padrino, ¿qué es? ¿Qué es? Padrino, ¿qué es? Padrino, ¿qué es? Está bien, mire a la cámara Dos, uno, bien Bien, terminamos con el ángel blanco Es hora de fotografiar el ángel negro Presidenta Chen En las fotos del ángel blanco Li Jin Yang parece puro e inocente Es exactamente lo que el cliente quiere El punto crucial es el ángel negro Si no podemos producir nada satisfactorio No importa lo bien que se vea el ángel blanco Estaremos en problemas No importa lo que se vea el ángel blanco No importa lo que se vea el ángel blanco Tengo que admitirlo No esperaba que me asombrara siendo el ángel negro El ángel negro No es el único papel en el que me veo bien Hice mi trabajo de forma consciente Y trabajé duro para alguien Pero no recibí ningún premio Dime, ¿qué premio quieres? Sal conmigo Muy bien Sin problema Hermano Aquí tienes Diviértete ¿Cómo pueden jugar aquí con el agua? ¡Chen Mu! Mira el clima ¿Cómo puedes dejar que Rui Rui juegue con el agua? ¿Qué pasa si se resfría? Rui 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 Rui, ven aquí Tu tía dice que no puedes jugar con eso Dámelo Tía, esta es mi hora de jugar Tengo el derecho de elegir cómo quiero jugar Bueno, tengo una pregunta Si te resfrías, ¿podrás escoger La medicina amarga que te dará el doctor? ¡No quiero tomar medicina! Si es así, ¿por qué te empapaste al jugar con el agua? Llévalo a casa y cambia su ropa ¡Bien! Li Xinjiang, ¿dónde estás? ¿Por qué estás aquí? Yo ¿Ustedes? No, no es eso No nos malinterpretes Nosotros... Suficiente ¿Por qué sigues afuera? Entra ¿Dónde estábamos, Rui Rui? ¿Aquí? ¿Compraste los ingredientes? Ponlos aquí Dime qué pasó ¿A qué te refieres? Ella es la tía de Rui Rui Mientras Rui Rui esté en el país Ella vendrá a visitarlo frecuentemente Este es Li Xinjiang Se han conocido antes ¿Eres la hermana pequeña de Jiang Ximan? Sí Espera ¿Dijiste que ella vendrá seguido? ¿A dónde? ¿A tu casa? Sí ¿Hay algún problema con eso? Sí, un gran problema Chen Mu nunca ha traído a una mujer a casa ¿Eres la primera? A Rui Rui le gusta a ella No tengo otra opción ¿Eso significa que yo también puedo visitar a Rui Rui a menudo? Especialmente cuando tu hermana esté aquí Rui Rui, ¿quieres que el tío Jingyan te visite todo el tiempo? No, solo quiero que mi padrino y mi tía me visiten Bien Parece Que no soy bienvenido Me despido No me pidan que me quede Terminemos el laberinto ¿En dónde estábamos, Rui Rui? Estábamos aquí, ¿verdad? Sí ¿No vas a impedir que se vaya? Está bien, él es duro Solo déjalo en paz Bien, no vendrás a buscarme, ¿verdad? En ese caso No me culpes por traicionarte Hola Tengo noticias impactantes ¿Estás interesada? Estoy ocupada, no tengo tiempo Es sobre tu hermano menor Trajo a su novia a casa Estoy en la oficina Está bien, estaré allí pronto Padrino tía El tío Lee se fue ¿Tenemos comida para cenar? ¿Esperan que yo cocine? No me digas que no sabes cocinar Imposible He vivido sola por años Esto es pan comido Gracias, cocinera Yang Gracias, tía Mis habilidades están oxidadas No he batido huevos en mucho tiempo Rui Rui, aquí tienes tu huevo al vapor ¿Es comestible? No juzgues a un libro por su portada Tienes que... Rui Rui Toma, prueba mi huevo al vapor Aquí tienes Rui Rui, puedes parar si no quieres comerlo Padrino, me duele el estómago Yo... Todo es mi culpa No debería haber tratado de presumir Laboratorio clínico Debí haberte pedido que cocinaras Si algo le sucede a Rui Rui, ¿qué le diré a mi hermana? Padres de Rui Rui Él tiene un resfriado por el cambio de temporada Tiene diarrea leve Se pondrá bien después que le pongan un suero No se preocupen Está bien, gracias, doctor Sin nada Bueno Enfermera, bueno... Tengo una pregunta ¿Le dio diarrea porque comió algo malo? No tiene nada que ver con la comida que comió De todas formas Puede que sean una pareja joven Pero presten atención a la salud de su hijo La temperatura fluctúa mucho entre el día y la noche No lo dejen jugar con agua o caminar descalzo Si se resfría le dará diarrea Los jóvenes como ustedes no saben cómo cuidar a los niños Creen que los niños son una carga que les impide trabajar Y por eso no les prestan atención De ahora en adelante Por favor cuiden bien de él Gracias Soy una carga Soy una carga Soy una carga ¿Estás bien? Estoy bien No te culpes No sabías que Ruy Ruy no debía jugar con agua Entra y ve a Ruy Ruy Está bien Adelántate Estaré ahí pronto Estaré ahí pronto ¿Por qué no vivimos juntos? ¿Qué? ¿Por qué no vivimos juntos? ¿Qué? ¿Me acabas de pedir que me mulle a tu casa? Así es. No puedo llevar a Rui Rui a la tienda todos los días. Tú puedes trabajar a distancia. Cuando yo esté trabajando, tú puedes cuidar a Rui Rui. Es perfecto, ¿no es así? Si estás ocupado con el trabajo, puedes enviar a Rui Rui a mi casa. No tengo que mudarme a tu casa. Ya pensé esto detenidamente. Está bien si es solo por un par de días. Pero si hago esto todos los días, Rui Rui podría pensar que ninguno de los dos quiere cuidar de él. No quiero que Rui Rui piense que es una carga que intentamos imponernos el uno al otro. Piénsalo. La comida y el alojamiento serán provistos. Si te mudas a mi casa, Rui Rui estará entusiasmado. Déjame pensarlo. Te extraño, mami. Me mudaré. ¿Por qué ella aún ha llegado? No se arrepintió de su decisión. ¿O sí? La tía es afortunada o desafortunada por haberte conocido. Solo estoy revisando si la ventana está sucia. Quizás necesitamos buscar a alguien para que las limpie. ¿Ya vino la tía? Aún no. vamos, Rui Rui. Tía. ¿Vas de salida? El padrino irá a la tienda. Sí, me dirijo a la tienda. Está bien, puedes irte entonces. Estaba atrapada en el tráfico de camino aquí. Puedo cuidar de Rui Rui sola. No tengo prisa. Pasa adelante. ¡Vamos! ¡Shh! Te mostraré la casa. Esta es la cocina y la sala de estar. La primera habitación de allá es el estudio. Siéntete en la libertad de usarlo. Con respecto a las dos habitaciones en los extremos, la de allí es de Rui Rui y la otra es la mía. Esta es tu habitación. Gracias. Rui Rui, iré a trabajar. Por favor, compórtate y escucha a tu tía. ¿Me escuchaste? Está bien. Esto es fantástico. La tía finalmente vive con el padrino. Bueno, vivimos bajo el mismo techo. ¿Hay alguna diferencia? Aquí. Entonces me iré a trabajar. Adiós, padrino. Adiós, Rui Rui. Rui Rui, ¿tu habitación también luce así? Mi habitación también tiene tono negro, gris y blanco. Shenmue es muy aburrido. Preparé un regalo. ¿Quieres verlo? Claro, ¿qué es? Todo listo. Todo listo. Tía, tengo hambre. ¿Qué quieres comer hoy, Rui Rui? Huevos hervidos. ¿Te gustan los huevos hervidos que yo cocino? Me gustan mucho. Entonces vamos, te haré huevos hervidos. Huevos hervidos, aquí voy. Jefe, déjame mostrarle algo. Esta es la nueva tienda de postres dulce. Está solo a una calle de nosotros. ¿Acaso no son buenas noticias? Buenas noticias. Todas las tiendas famosas de postres del país están abriendo cerca para competir con nosotros. Eso significa que somos exitosos. Tienes razón. Nuestra tienda se ha convertido en un punto de referencia del área, con razones tan celosos. Pero como dice el dicho, un oponente extranjero formidable no puede derrotar a un bandido local. No subestimes a nuestros competidores ni tampoco te pongas nervioso. Solo ve a nuestro propio ritmo. Entendido. El presidente Wang de Yishimedia me pidió que le entregara este ramo de flores a la presidenta Chen. Personalmente, siguiendo sus órdenes, intercepté todos los ramos de flores que le enviaron a la presidenta Chen. Buen trabajo. ¿La presidenta Chen está en su oficina? Ella está en una reunión con el departamento de publicidad. La reunión debería terminar pronto. Gracias. Hermano Yang, mucha suerte. Felicidades por romper el récord de la empresa en el primer día de lanzamiento. Esto es para los nuevos récords que están por venir. Gracias. Sin embargo, cuando uses las cosas de otras personas, recuerda hacer un trabajo impecable borrando los rastros. Es una pequeño descuido. Por el bien de mi pequeño logro. Por favor, perdóname. ¿Qué haces en la empresa a esta hora? Vine por nuestra cita. Vayamos a comer juntos. ¿A comer? No olvides que soy el mejor artista de la empresa. Entonces, ¿qué tal si lo piensas un poco? De acuerdo. ¿Cómo quieres celebrar? Una cena a la luz de las velas. Preciosa. ¿Tendría el honor de beber una copa contigo? La sesión de fotos salió bien esta vez. Todo gracias a ti, Presidenta Cheng. Escuché que Rui Rui estuvo enfermo hace algunos días. ¿Qué tal está? ¿Rui Rui? ¿Él está bien? ¿Qué de mi hermano y Yang Zihan? Hablando de eso, parece que Yang Zihan se mudó a la casa de Cheng Mu. Aparentemente, ella está allí para cuidar de Rui Rui. Pero creo que las cosas no son tan sencillas como parecen. Estoy muy seguro que ellos están disfrutando la vida como una amorosa familia. El asunto de tu hermano tampoco será un problema. Como su hermana. ¿No es hora de que también consideres tu vida amorosa? ¿Qué opinas de mí? Mi hermano y Yang Zihan hacen una buena pareja. Pero aún sigo preocupada. No te preocupes por cosas triviales. Por favor, concéntrate en nuestra cita. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Has decidido en la fecha? Le pediré a Xiao Shuang que lo agregue a mi agenda. ¿Tu agenda? Espera. ¿Nuestra cita no es más que una reunión de trabajo para ti? ¿Qué más puede ser? Te estoy seduciendo, Cheng Yu. Gracias. No somos compatibles. No puedes solo decir que somos incompatibles. ¿Qué haces? Te voy a vender, mujer de corazón helado. Jefe, lo vi. ¿Es nuestro nuevo producto? Déjame... No es para ti. Pero... Cierra la tienda por mí. Colegas, es hora de irnos. Jefe. Aquí. ¿Qué miras? ¿A dónde va el jefe con tanta prisa? Se va del trabajo a su casa. No es posible. Desde que la tienda abrió, es la primera vez que veo que sale del trabajo a tiempo. ¿Viste el postre en la mano del jefe? Lo iba a probar. Pero no me dejó. Hace tiempo que el jefe no inventa un producto nuevo. Algo es sospechoso. Algo es sospechoso. Si el jefe se fue rápido, seguramente va a un cita. Suficientemente. De acuerdo, suficiente. Si quieren irse temprano del trabajo, terminen sus tareas rápidamente. Juntémonos en mi casa más tarde. Prepararé algo bueno para ustedes. Trato hecho. Hermano Bai, eres tan amable. Vamos a trabajar. Deprisa. Ponte a trabajar, hermano niño. Te compré algo. Recuerda recogerlo. ¿Qué es? Un milagro para el cuidado de niños. Sandía. ¿Dónde está tu novia? En un viaje de trabajo. Escuchen. Estaba chismeando con el hermano Jin Yan hace unos días. Yan Sihan, la que vino a nuestra tienda y entrevistó a nuestro jefe. Resultó ser la tía de Rui Rui. Hermano Bai, pensé que dirías algo más importante. ¿Eso es todo? Bueno, no estoy de acuerdo. Esta sandía está servida en pedazos enormes. Es cierto. Lo que les ofrezca jamás será sencillo. Hay más. Mírense. No nos dejes adivinando. Suéltalo. Se rumorea que el jefe vive con la tía de Rui Rui. Además, el jefe es quien la invitó a quedarse. El jefe es realmente increíble. Parece que tenemos que aprender más del jefe. Tú, olvídalo. Chicos, hay más. Hace dos días, leí el artículo que Yang Sihan escribió del jefe. Es realmente dulce. ¿Tienes envidia? Yo, yo, no. Solo lo encuentro sospechoso. No te da envidia, hermano Ning. De acuerdo, Coman. De acuerdo. Regresaste. Padrino, regresaste. ¿Esta sigue siendo mi casa? ¿No te gusta? No es eso. Solo estoy sorprendido. No podrás encontrar una esposa si actúas así, padrino. ¿Qué es eso? Show Ming envió esta herramienta milagrosa para el cuidado de los niños. Creo que es una cámara de vigilancia. ¿Quieres ponerla? De acuerdo. Es un postre. Mi tienda tenía unos de sobra. No quería desperdiciarlos. Así que los traje. Te lo abriré. Tan hermoso. No vi esto en tu tienda antes. Lo inventé recientemente. Estoy trabajando en él. El sabor es extraordinario. Ambos conos de helado son crujientes y deliciosos. El dulce efervescente es refrescante. Todavía tiene el romance del chocolate. Es como una reunión esperada por mucho tiempo. Ambos están rebosantes de felicidad por encontrarse de nuevo. No he nombrado este postre todavía. ¿Qué tal si le pones un nombre? Entonces, llamémosle. Encuentro. Sí. Sí. Eres increíble. Vamos. 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 ¿No quedamos en que no nos sacaríamos los zapatos? ¿Soy muy diferente a lo que imaginabas? Te dije. No soy perfecta como crees. Después de conocerte mejor esta noche... ...me di cuenta que... ...me gustas más. Hermosa. ¿Bailarías conmigo? ¿Por qué eres tan necio? Lo tomaré como un cumplido. Escucha. Si no fueras tan joven... ...podría haberte dicho que sí. Cheng Yu. A veces la edad no es un problema. Es un problema para mí. Entonces es imposible para nosotros estar juntos. Te preguntaré una última vez. ¿Bailarías conmigo? ¿Bailarías conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Por qué una rosa nuevamente? ¿Le gustó a Chen Mu? Zhang Zihan, deja de imaginarte cosas. El postre es un arte que no se puede duplicar. Los ingredientes se trituran y reorganizan. El predestinado y mágico encuentro entre estos ingredientes dan lugar a este sabor magnífico. Es como la vida. Nuestros encuentros están guiados por un destino inexplicable. A través del tamiz llamado vida, filtramos todas las angustias no deseadas. Todo lo que queda es una felicidad inolvidable. Frotemos así en la bañera. Oye, Ruy Ruy. Padrino, te estoy enseñando a nadar a los patos. Si no, se ahogarán. Ruy Ruy, deja de salpicar agua. Me voy a enojar. Ruy Ruy. De acuerdo, me rindo. Vamos, mi Hindo. Tía, el padrino me está molestando. Ruy Ruy. ¿Cómo te atreves a lanzarme agua? Tía, el padrino me está molestando. Ruy Ruy empezó primero. Eres un adulto. ¿Cómo puedes pelear con un niño? Apresúrate y date un baño. Limpia el baño. Yo acostaré a Ruy Ruy. Padrino, ¿va a jolgazanear? Tienes razón. Vigilaré tu progreso. ¿Estás segura? ¿Me vigilarás mientras me baño? Oye, no, nos estamos asegurando que limpies el baño. No te atrevas a holgazanear. ¿Me vigilarás mientras me baño? ¿Me vigilarás mientras me baño? Cálmate. Dulce abrirá pronto. ¿Por qué el jefe no está para nada nervioso? Está feliz debido a su vida amorosa. Puede crear un postre sin ningún esfuerzo. Dulce no se compara con él. Estoy de acuerdo. Después de todo, Dulce es una cadena de tiendas de postres. Hay una gran diferencia entre una tienda convencional y una especializada. Una vez que el jefe tome acción, podremos ganarles definitivamente. Tranquilos, hermano Bai. Tienes razón. Por cierto, hermano Bai, ¿cuándo te vas a casar? Necesito comprar una casa antes de casarme. No puede esperar a darte el dinero de regalo por tu boda. Hermano Ning, eres listo. Bueno, entonces vamos. Entreguen su dinero de regalo por la boda. Está oscureciendo. Canta una canción. Adivinemos qué canción es. Vamos. Tres. Tres. Uno. Tres. 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 Gracias por ver el video ¿Un acuerdo de convivencia? ¿Un acuerdo de convivencia? Para asegurar un ambiente positivo para los dos, el siguiente acuerdo de convivencia ha sido redactado Primero, los dormitorios son espacios privados. Nadie tiene permitido entrar sin permiso ¿No está permitido entrar? Segundo, todas las partes son responsables de la limpieza de las áreas comunes ¿Todos los gastos se dividirán en partes iguales? En partes iguales Tercero, todas las partes se deben vestir apropiadamente en casa Eso es Seguro, yo añadiré una condición más ¿Cuál es? Cuarto, debes informarme Cada vez antes de salir ¿Por qué? Xo Ming confió en mí para cuidar a Rui Rui Cuando yo no esté en casa, tú cuidarás sola de él Si sales y le ocurre algo a Rui Rui Está bien Pongamos nuestra firma y huella De acuerdo Tú también Rui Rui El acuerdo queda establecido ¿Deberíamos celebrar? ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Gracias!